¡Gol! ¡Gol! Teclatense. Ticera, Vigitado. Alí en la cámara libre. Ya la van a pasar. La delita de la señora Polingar. Hay que un pelota hace largo. El tiro al baño de la rutina. Peja el minuto para Ticino. ¡Gol! 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 Chicas, ya costa. A ver todo, a ver todo. Para Ticera, jugátela. Ticera, jugátela. Y está el empate. Ticera, sí, sí, sí. ¡Gol! 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 ¡Qué derecho está el 7! ¡Gol! 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 Salazar guarda, Lerner, Miguel, Julio, Salazar, Lito, pelota para Ticera. ¡Gol! ¡Gol de Platense! ¡Gol de Ticera! ¡Se equivocan la salida, pelota acá a Ticera y se va! ¡Se viene Platense para el primero, Ticera! ¡Pegle y el galón, Ticera! ¡En la línea, Ticera, gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Platense! ¡Dijanovi se enganchó para adentro, el taco para Infante! ¡Y llega el lateral, Infante al área! ¡Gol! ¡Dijanovi se enganchó para adentro, el taco para Infante! ¡Gol! 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 ¡Gol de Platense! ¡Lo hizo alto! ¡No lo hizo él! ¡Lo hizo Ticera! ¡La levanta Baldassarra! ¡Buena para Abogado! Lápide dentro del área, Sandoval, Lomónaco, Lomónaco. Gol, Tisera, gol, 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 gol. Gol, 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 gol ¡Gol! 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 ¡Gol de Platencia Ticera! Fue con su revancha Puso el piecito, la punta del pie Y la mandó a guardar Platencia U Centro que va a caer hacia el área ¡Para la segunda! ¡Ticera! ¡Gol! 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 ¡De Platencia! ¡Va a gusto! ¡Llega Shot! ¡Del centro! ¡Ticera! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Platencia! Se lleva la pelota a Ticera Gran trepada del Shot En cinco del segundo Platencia tres Juracán uno ¡Va Ticera! ¡Va Matías! ¡La carrera de Ticera! ¡Tiró! ¡Gol! 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 ¡Torrico! 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 ¡Va para Geft! ¡Sí! ¡Aquí Ticera! ¡Aquí va Matías Ticera! ¡La filtra bien para Iván Garajer! ¡Cel! ¡El centro es buenísimo! ¡Allí va Ticera! ¡Le queda el gol ahí! ¡Gol! ¡Gol! ¡Va Ticera! ¡Va Ticera! ¡Va Ticera! ¡Va Ticera! ¡Va Ticera! ¡Va arriba el travesario! Peinó Bryan para Ticera ¡Se va el gol, eh! Allí va Ticera ¡En cara Ticera! Marca a Noguera ¡Le va a ganar en velocidad Ticera! ¡Ah! ¡No llega para enfocar la coruchel! ¡Tan determinantes! Los calamares ¡La ha perdido Merentiel! ¡En pleno ataque! ¡Para defensa! ¡Se viene Ticano! Lo agarraba Brite para Miratisera ¡Que se escapó! ¡Sigue! Doble falta, eh! Se salva Platense Muy retrasado el Calamar Sale de contra a Ticera, va la aventura individual Así va a Ticera Le da un melocionado a Cáceres, aún de amar Monzón Monzón y este pas penal Penal para Platense Jogado, tirado para Ticera Sentido, está Loro por el otro lado Ticera por el otro lado Ticera por el otro lado Ticera por el otro lado Recién mostraban, esperá que se viene Ahí está el primero Rey que no puede Ticera, Ticera para Mancilla Mancilla, Mancilla Ahora sí, Mancilla El tiempo de la coleta en juego, ¿no? Habla de pesar por todo, pero Después se reacomodó Acá se viene sin interro, va por el empate platense Uy, qué paso de Miranda La regaló Le queda la plata para que ataque por aquí para buscar la Ticera Ticera y el empate, Ticera A Arias Rojas que refira A la Racing 1-0 Pero qué buen desborde para afuera El centro, Arias Se me deriva, falló Pero pasó, eh Bazzana tampoco pudo Este es Ticera Acompaña a Thiago Palacios Ticera, trabó, ganó Pasó, Ticera Rebote Y esto es todo Busca la pelota Ticera Se viene por más platense Penal Penal La hizo bien Mansilla La pelota parecía estar afuera Se viene Ticera Ticera va al pase hacia adentro De Ticera Valdazarra Y levanta la mano Mansilla Pero Gómez optó a abrirla para Ticera Por el otro lado pica Mansilla Ticera De atrás lo persigue Corbarán Sigue Ticera Hasta el fondo Ticera Moyano Ahí la aguanta Curuchet La pone buscando a Ticera Se mete Ticera Rúr rápido Corta con todo Abre Subador de Vélez y Old Boys Mansilla Corre Ticera Bertolo Soltaron nuevamente para Ticera Y ya lo enganchó Lolo Se plantó Platense La pelota contra el área La baja Ticera La deja atrás Intentaba ahora Ticera Es solo Alcaraz Rueba Cuchet Levanta Augusto A buscar la Ticera Con Prado La baja bien Ticera Llegando 41 Brites Pelea Ticera La pertina Hace medio corta Ticera Lamberti que juerra Para un lado Para el otro Centro de Valdazarra Ahí está Gómez Pelota al costado Retrocede Chancalai Y allí va saliendo El detenso Lo tuvo Di Santo Salvó de Oliveira Y ahora responde El calamar Va Ticera Enganchó Ticera Sega Corochet Le quedó otra la pide Abierto Augusto Shot por la derecha Transporta Gómez Toca de primera Ticera Curuchet que va Persigue Ticera Sale Racing Con Chancalai Se manda Augusto Shot Viene para Ticera Falta de novices Lo agarraba a Brites Para mí a Ticera Que se escapó Sigue Doble falta La aguanta Ticera Bien por Ticera Delalgo Ortiz Sigue Ticera Ortiz la manda al córner Otra vez Bogado El centro es bueno La peina en al área La quiere Ticera Que disparo Rizzo patrón Le queda Lamberti Habilitado Iván Gómez No es Ticera Centro de Ticera Saca campo Por favor 죽 Fóndrome Ticera Ticera Ticera